Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. El Amanecer de la Esperanza Queda en su bondad para contigo. Eres bienvenido, reitero, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y juntos ahora estudiaremos la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer en el Salmo 86, 11. Dice así, Enseñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Estamos estudiando acerca de los caminos del Señor. Y el jueves pasado comenzamos a mirar la relación íntima que hay entre caminar en los caminos de Dios y el temor de Dios. La Biblia revela que estas dos cosas van juntas. Es como el fondo y la forma que no se puede separar. Todo aquel que teme a Dios anda en sus caminos. Y el que anda en sus caminos revela que teme a Dios. El temor en sí mismo es un camino de Dios. En sí mismo. Pero el temor es algo que es una actitud de reverencia hacia la persona de Dios. Y no solamente reverencia en cuanto a la manifestación física de la gloria de Dios. Como sucedió con muchos que vieron la gloria del Señor. Y quedaron mudos y cayeron a los pies del Señor. No solamente de esa manera se manifiesta el temor a Dios. Porque quien que vea algo que sea sobrenatural como la presencia de Dios no tiembla. Todo lo humano se tambalea frente a la manifestación visible y manifiesta de la gloria de Dios. Y todos nosotros anhelamos cuando vemos en las escrituras como el Señor se manifestó a los profetas y a muchos de sus hijos. Diríamos tangiblemente pudieron ver la gloria de Dios. Pero el temor de Dios trasciende más allá. Ahí hay una palabra que enfatizamos la vez pasada. Y esa es la palabra corazón. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Porque como hemos estudiado muchas veces. El corazón es el centro de la vida del ser humano. Puede sonar semántico. Porque corazón físicamente es este órgano que hace circular la sangre y llevar el oxígeno y los nutrientes a todo el cuerpo. Pero representa lo que es el interior y todo el ser del hombre. Como la Biblia así lo revela. Pero la palabra corazón tiene otra trascendencia. Y es tener sensibilidad para lo de Dios. Tener respeto hacia lo que es de Dios. Manifestar reverencia no solamente en el hecho de postrarnos delante de Él. Encorvarnos delante de Él. Porque eso lo puede hacer cualquiera. Y más si está asustado porque tiene una visión de Dios. Para Dios es mucho más importante que el temor sea directamente a su persona. Ya sea que esté manifiesta o no esté manifiesta. Porque ya el Señor se nos ha revelado. Y ya nosotros conocemos. Conocemos al Señor. Por toda la Biblia Dios revela que el que no tiene corazón para Él jamás le va a amar, ni le va a temer, ni le va a obedecer, ni va a andar en sus caminos. Por eso ahí dice, enséñame oh Jehová tu camino y que me daré yo en tu verdad. Ya hemos dicho que los caminos nos hablan de todo lo que es la persona de Dios. Su manera de pensar, su manera de ser, su voluntad, su propósito. Hoy mientras adorábamos Dios me decía, mis caminos representan todo lo que es mi vida. La vida de Dios. Andar en los caminos es andar en la vida de Dios. Los caminos es la manera que Dios se conduce y siempre se ha conducido desde la eternidad. Y Dios dice, ven, caminemos juntos. La Biblia dice que dos no pueden caminar juntos si no estuvieran en armonía, si no estuvieran de acuerdo. Ya hemos dicho que Israel vio las obras de Dios y Dios bendijo a ese pueblo y lo favoreció. Y le manifestó tanta generosidad y fidelidad. Pero ese pueblo no poseía un corazón para ver a Dios. Lo vieron en su gloria en el Sinaí, oyeron su voz, pero no lo vieron. Vieron la manifestación visible, diría tangible. Percibieron con los sentidos naturales, pero no percibieron espiritualmente. Hay quienes nunca han visto una visión de Dios. Una visión, como digo, visible, tangible, natural, física. Sin embargo, en el Espíritu conocen a Dios. Como Dios es Espíritu, siempre ha estado interesado en que a su pueblo le sirva en Espíritu. En el Antiguo Testamento, Dios habló a los profetas. Y los profetas, y tanto Moisés como los profetas, hablaron con claridad, más allá de las letras de la ley. Hablaron del Espíritu. Por ejemplo, cuando Moisés habló de la circuncisión como mandamiento de Dios, habló de la circuncisión del corazón. Más allá de lo físico, de lo que es cortar el prepucio de un niño a los ocho días de nacer, como señal del pacto. Dios habló de la circuncisión del corazón. Y así sucesivamente hablaron. Dios habló de ojos espirituales, ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Los profetas hablaron en el lenguaje del Nuevo Testamento. Vieron las cosas, las anunciaron, las saludaron y las ministraron para nosotros. Los hombres que amaron y temieron a Dios, aunque no vivieron en el tiempo como nosotros, en la dispensación del Espíritu, sirvieron a Dios espiritualmente. Cuando digo espiritualmente, no había llegado todavía la dádiva generosa de Dios dar un corazón nuevo a su pueblo. Pero, a su medida, de acuerdo a lo que poseyeron de Dios, sirvieron a Dios de corazón, sirvieron a Dios con integridad, con pureza de corazón. Solamente tenían las ceremonias y los símbolos y las representaciones, diríamos, tipológicas. Pero, vemos esos santos y nos maravillamos de la manera como entendieron a Dios y temieron al Señor. El que no tiene corazón, no puede servir a Dios, ni andar en sus caminos, ni temerle. Por eso, el salmista dice, afirma mi corazón, para que tema a tu nombre. Yo leí la vez pasada, y vamos a leerlo otra vez para ir introduciéndonos. En Jeremías 32, 39, Jeremías 32, 39, dice, y les daré un corazón y un camino. Noten usted otra vez, un corazón y un camino. Vieron en el otro salmo, en el salmo también, estas dos palabras, corazón y camino. Para que me teman perpetuamente. Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Dios hace promesas, porque naturalmente, que anden los caminos de Dios, siempre le va a ir bien. Todo aquel que elige los caminos de Dios, le va a ir bien, aunque sufra. Porque Dios no ha prometido que no va a haber sufrimiento. El que quiera vivir piamente en Cristo Jesús, piamente es justamente en integridad, va a sufrir persecución. Porque el mundo entero se opone a Dios. Pero, Dios está interesado en un servicio voluntario y permanente. Diga voluntario y permanente. Entonces, para que sea voluntario, tiene que participar el corazón, como estamos estudiando acerca de la voluntad. La voluntad rige el corazón. Entonces, ¿por qué la importancia del corazón? Porque ya hemos estudiado que con el corazón se decide. Con el corazón se decide. Dios no quiere un temor que represente, como lo vamos a leer en cualquier, no sé si hoy, como un mandamiento aprendido. Dios quiere un pueblo que le adore de acuerdo a lo que es Dios, de acuerdo a lo que es Él. ¿Por qué Dios está tan interesado en que nosotros andemos en sus caminos? Bueno, Él es nuestro Creador. Él creó al hombre perfecto. Él creó al hombre para que el hombre tuviera comunión con Él y permaneciera en Él. Nosotros, en Adán, pecamos, nos apartamos de Dios y perdimos ese don. Pero vino Cristo y nos dio ese don. El don de la vida de Dios. El don de tener el corazón de Dios. El don de caminar, caminar con el Señor. La religión, como le pasó a Israel, se concentra en los beneficios que representa caminar en los caminos. Por eso, el énfasis de la religión es como el que está educando a un niño. Si tú obedeces, Dios te va a bendecir. Si tú no obedeces, Dios te va a castigar. Dios no quiere eso. Dios no quiere que nadie le siga con miedo, sino por amor. Con el corazón se ama. Con el corazón se ama. Y estoy hablando ahora del corazón nuevo. Con ese corazón se ama a Dios. Hay algo que dice en el libro de Job. Uno de los amigos le dijo a Job. Lo voy a decir con mis palabras, parafraseando. Si tú dejas de pecar, ¿tú crees que es a Dios que tú beneficias? Si tú te apartas del pecado, ¿es a Dios a quien tú beneficias? Porque hay quienes piensan que le están haciendo un favor a Dios. Cuando lo aman, creen que le están haciendo un favor a Dios. Cuando le obedecen, creen que le están haciendo un favor a Dios. Naturalmente, si obedecemos, si le tememos, andamos en sus caminos, si obramos bien, como Él es el Padre, Él se va a agradar de lo que hacemos, si lo hacemos con sinceridad y con transparencia, con pureza de corazón. Dios se va a alegrar como Padre de lo que hacemos. Pero el religioso piensa que le está favoreciendo. El religioso piensa que Dios se alimenta con su adoración. Y Dios está sentado en su trono alto y sublime. Y dice, adoradora, tengo hambre de tu adoración, dame, ay tu adoración, dámela, dámela, que sin ella no puedo vivir. Es así, es así, es así. No, es el ciego y no entender. Yo como criatura le debo adoración a mi Creador. Amén. Yo como hijo le debo obediencia a mi Padre. Yo como siervo le debo temor a mi Señor. No le estoy haciendo un favor. Cuando lo hago, le glorifico. Pero en último análisis, el beneficiado soy yo, porque dejo de andar en un camino torcido para andar en el camino verdadero. Como dije la vez pasada. Dios, Dios no te roba tu voluntad. Él dice, dame tu voluntad y yo te voy a dar la mía. La tuya no sirve. La tuya está dañada. Está malograda por el pecado. Está enferma. Pero la de Dios es la única voluntad perfecta y eterna que hay. Y Dios te dice, amén. Dios te dice, dame tu corazón. Dame tu voluntad. Entonces, como Dios es nuestro Padre y Dios nos ama y Dios nos salvó en Cristo. En Cristo Jesús nos dio la vida, la eterna, la de Él. Lo hizo, lo hizo para la alabanza de su gloria, como sabemos. Pero lo hizo porque como Él salió a rescatar a los hijos que se habían perdido. Porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, Él, Él que nos dio su vida. Si nos dio su vida es porque quiere que vivamos su vida. Si nos dio su corazón es porque quiere que vivamos su corazón. Si nos dio su espíritu es para que andemos en su espíritu. Si nos reveló sus caminos es para que andemos en sus caminos. Porque nos ama. Porque lo contrario es andar extraviado. La Biblia habla de los caminos del hombre, de nuestros propios caminos. Y Dios dice, cuando nos convertimos, dejamos nuestros caminos para andar en los caminos del Señor. Y es la manifestación de su amor. Y de su gracia. Porque el Señor dice, este mi camino, andad por Él. Él mismo es el camino, como hemos dicho. Jesús es el camino. Dios es el camino. El Espíritu es el camino. Entonces, Dios está interesado en que sus hijos caminen con Él por el camino eterno. La Biblia habla del camino de Dios como el camino eterno. El camino eterno es todo lo que representa la vida de Dios. La voluntad de Dios, el propósito de Dios, la conducta de Dios, las dimensiones eternas de Dios. Todo eso es lo que representa eso. Como Dios nos ama, nos dio su vida. Y como sabe que somos hijos que todavía estamos extraviados en Adán, pues, sigue interviniendo a través del Espíritu Santo para enderezar nuestros pasos en sus caminos constantemente. Está Dios en eso. Y está hablando de eso en un tiempo como este, porque creo proféticamente que Dios está preparando nuestros corazones. Está quitando los impedimentos. Por eso hablo tanto del orgullo. Porque hablando del orgullo, ya que mencioné la palabra orgullo, déjeme leer el texto, porque voy por el Espíritu, de Proverbios 8.13. Proverbios 8.13. Vamos a proyectar el texto. La verdad no tenía ese orden, pero Dios sabe todas las cosas. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice Dios. ¿Qué es temer a Dios? Según ese texto, aborrecer el mal. ¿Saben ustedes quién es la única persona que aborrece el mal? ¿Quién es la única persona que aborrece el mal? Dígame. Según la Biblia, ¿quién es que repite muchas veces que él aborrece el mal? Dios. Dios. Cuando yo, toda mi vida, digo toda mi vida, diciendo muchos años atrás, Dios me ha revelado la importancia de temerle. Y desde niño creo que es un tesoro que Dios me ha dado de temer a Dios. No lo he logrado, pero sé que eso está en mí. Pero Dios me ha dicho en mi caminar con él, que temer a Dios no se limita a apartarse del mal. Sino aborrecer el mal. Yo puedo apartarme del mal y no aborrecerlo. Lo puedo hacer, me puedo apartar del mal. Porque no, porque no quiero entristecer a Dios. Porque no quiero que me vengan males. Porque no quiero restar la vida espiritual. Porque quiero las recompensas de un Dios que es galardonador de aquellos que le buscan. Pero aborrecer el mal es tener exactamente el sentir del corazón de Dios. Entonces, cuando Dios está interesado en que le temamos, por eso dice que nos da un corazón y un camino. Porque si no tenemos el corazón de Dios, jamás vamos a aborrecer el mal. ¿Saben lo que es aborrecer el mal? ¿Alguna vez han aborrecido algo? ¿Saben lo que es aborrecer? No importa que yo traiga el diccionario y lo defina. Aborrecer es más que apartarse de algo. Es odiarlo. ¿Cuántos saben que Dios odia? Odia el pecado. Uno lo aborrece. Dios lo aborrece. Y no solamente lo aborrece como un criterio. Dios lo aborrece porque su naturaleza es santa, tan santa, que repele, rechaza, repudia el pecado. El pecado. Miren. En lo natural, cuando su cuerpo aborrece algo, lo vomita. ¿Alguna vez han estado mal? Las mujeres embarazadas saben lo que es eso. Que todo le huele, todo le apesta, todo le mal huele y vomita. Cuando usted está mal del estómago o algo así y le dan un alimento y se lo acercan. Puede ser el que usted más ama y siempre más le apetece. Y le da náusea. Usted vomita. ¿No le ha pasado eso? Usted, su mismo cuerpo repele, rechaza una comida, aunque sea para usted un deleite, en ese momento su cuerpo lo rechaza, su cuerpo lo repele, lo echa a un lado. O sea, eso es aborrecer. Por ejemplo, Dios le dice a la iglesia de la odisea, tú dices que tú estás enriquecida, que tú no tienes necesidad de nada. ¿Y qué dice Dios? Dios le dice, tu conducta hace que yo te quiera vomitar de mi boca. Yo te quiero vomitar. ¿Por qué? Porque la soberbia y la arrogancia es algo que Dios aborrece. Ahí lo dice. El temor de Jehová es aborrecer el mal, no solamente el mal, la soberbia y la arrogancia. Y como la iglesia de la odisea era una iglesia autosuficiente, que se quería rica y era la más pobre. Y el Señor dice, por cuanto tú dices que eres rica, yo te vomitaré de mi boca. Eso es aborrecer. Cuando usted vomita, usted dice, yo te vomito, te saco de mí. ¿Han visto un vómito violento? No solamente cuando alguien está endemoniado, no. Y sale ese chorro. Y es el cuerpo limpiándose de eso. Igualmente cuando algo extraño entra en el cuerpo, usted se siente náuseas. Así pasa con Dios. El sistema de Dios es tan perfecto que Jehová vomite el mal. Jehová devuelve la arrogancia y la soberbia. Nosotros, los seres humanos, nos apartamos, estoy hablando de los cristianos, nos apartamos de cosas, aun que amamos. Y aun cosas que estamos atadas a ellas. Y un día la vencemos, y otro día la vencemos, y otro día la vencemos. Y tenemos en el momento fuerza para vencer y echar eso a un lado. Pero, lo queremos hacer. Porque el mismo deseo que tú tienes por no pecar, es el mismo que tú tienes por pecar. Igual. Como digo yo del niño, que fue al supermercado, tenía hambre, no tenía dinero, y vio allá una montaña de manzanas, y se acercó, tomó una manzana, y la estaba escondiendo para robársela. Y de momento, oyó la voz que dijo, eso es pecado, y ofende a Dios. Y fue, la puso, y se fue, y guau que yo tengo hambre. Y fue, la tomó de nuevo, estaba guardando, y después a su hermano la puso, y se fue, y después regresó, y así duró mucho tiempo tomándola y llevándose a la. Y en ese momento, vino un empleado del supermercado, y le dijo, ¡ay, te la quería robar! ¡Ay, no señor! Estaba todo lo contrario peleando para no llevármela. Las dos cosas eran verdad. Se la quería llevar, y no se la quería llevar. Esa es una tentación. Quiero y no quiero, quiero y no quiero. Eso no es aborrecer. Cuando se aborrece, usted no se devuelve a tomar la manzana. Se aborrece eso. Tengo que aborrecer. Yo todavía no he llegado a eso. O sea, yo no sé usted. Yo quiero llegar a aborrecer el mal. Aborrecer lo que me dé, me dé coraje, me dé algo. Sí, indignado he dicho, como Neemías. Digo como frecuencia, como Neemías. Un hombre como yo. Que suena como un poco arrogante. Pero cuando Neemías dijo, un hombre como yo. No estaba siendo arrogante. Estoy diciendo, un hombre como yo. Que ha visto a Dios. Que conoce a Dios. Que Dios se le revela. Que está con él. Que tiene una experiencia de tantos años con Dios. Cayendo en una tontería como era. No, un hombre como yo no debe hacer eso. En ese sentido, lo digo muchas veces. Enojado. Pero todavía eso no es aborrecer. Yo quiero llegar a eso. Temer a Dios es aborrecer el mal como Dios lo aborrece. Yo quiero aborrecer el mal como Dios lo aborrece. Que yo sienta repugnancia. Repugnancia. Indignación. Hasta ira. Pidámosle a Dios eso. Porque no hemos llegado a lo que es el verdadero temor a Dios. Hasta que no aborrecemos el mal. Pero ahí dice que hay que aborrecer con el mal la soberbia. Wow. ¿Alguna vez usted ha aborrecido su orgullo? Ni siquiera sabe que es orgulloso. Después de un montón de sermones, usted vino a decir, Pastor, yo pensaba que yo era humilde. Y yo respondí, yo también. Lo pensé por mucho tiempo. Hasta que el Espíritu me convenció. Y cuando Dios comenzó a hablar de tantas cosas que son, que es orgullo, dijimos, wow. Tan humilde que yo me pensaba que era y tan manso. Si hay algo que produce molestia. Yo he aborrecido el orgullo. Muchas veces lo he aborrecido. Pero en las otras personas. ¿Y usted también? A ver, levante la mano lo que es aborrecer a otras personas. Ahora, yo lo quiero aborrecer en mí. A mí me ha molestado la soberbia de muchas personas. Durante mis años. Molestia. Pero yo no lo he sentido conmigo. Ni siquiera me he dado cuenta. Revelame, Espíritu Santo. Entonces, ahí en ese texto. Se encuentra profundamente. Con palabras sencillas. Lo que es el temor a Dios. Es aborrecer el mal. En general, todo lo que sea pecado. Hay que aborrecerlo. No apartarme de él solamente. Sino sentir aborrecimiento por eso. ¿Cómo puedo yo amarme a mí mismo? Si amo el mal. Y el mal está en mí. Uy, ¿qué estoy diciendo? ¿Usted entendió lo que quise decir? A ver, 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 a ver. ¿Cómo me puedo amar a mí mismo? Si yo, como cristiano, nacido de nuevo, aborrezco el pecado. Y el pecado está en mí. Recuerda cuando Pablo dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Se cree que Pablo estaba pensando en su idea cuando en un campo de batalla a usted le matan a un compañero que usted ama y usted se lo echa encima? Y después de varios días con él, ese cadáver se descompone. Solamente que el muerto que Pablo llevaba era el mismo, era su carne y su carne le apestaba. Porque si hay algo que a una persona más asquerosa, repugna, esa es la descomposición. Tiene que ser una persona demasiado enferma para vivir, perdónenme, en una pocilga, una letrina, o en un lugar descompuesto, un cementerio, con un sepulcro abierto, es tu garganta, como dice la Biblia. Wow, eso no es mal olor, mal aliento, dice la Biblia, que nosotros somos sepulcro abierto, es tu garganta, que lo que hay en el hombre es un sepulcro abierto. Yo no sé ustedes, yo tengo, hay algunos olores que a mí me dan náuseas y hasta quiero vomitar. No sé ustedes, ¿qué pasa? Que hay ciertos olores, no todos los olores, pero hay ciertos olores que cuando me da, inmediatamente tengo deseo de vomitar. Cuando lleguemos a ese nivel espiritual de aborrecer el mal, entonces nos vamos a aborrecer a nosotros mismos y desesperadamente vamos a echar mano a la vida eterna. Cuando digo la vida eterna, no estoy hablando del cielo, de la eternidad, estoy hablando de la vida que Dios nos dio, nos vamos a aferrar a ella. La vida nueva, la vida del Espíritu, yo voy a decir, no, teniendo yo estos nobles, justos, verdaderos, supremos, honrosos, yo no, yo voy a andar en esto, en honra. Eso es andar en los caminos. Cuando usted se aparta del mal, puede vivir en santidad. Cuando usted se aparta del mal, usted puede vivir en justicia. Cuando usted se aparta del mal, usted practique el verdadero amor. Cuando usted se aparta del mal, usted anda en pureza e integridad para con Dios. Eso es andar en los caminos. Por eso es la relación entre temer a Dios y los caminos, porque todos los caminos de Dios son perfectos. El camino de la santidad, el camino de la justicia, el camino del amor, el camino de la paciencia, el camino de la tolerancia. Todo lo de Dios es camino perfecto. Cuando usted tiene que temer a Dios, para usted, nosotros tenemos, por eso la Biblia habla que para usted vestirse de Cristo, usted tiene que desnudarse del viejo hombre. No puede ponerse las dos ropas. Mira, cuando yo era niño, me llamaba mucho la atención que yo vivía en el barrio, había muchas personas que eran zapateros. Eran zapateros. Recuerdo a uno que vivía al lado de mi casa, Amado se llamaba. Yo era chiquitito y yo veía, y yo iba a ver Amado. Y Amado, naturalmente, la ropa de un zapatero era sucia. Porque el zapatero está trabajando con cemento y se lo echa aquí. Y está abregando con la tinta negra de los zapatos y aquí, se limpia con todo. Y usted es el pantalón, hermano, con un montón de cemento por aquí, negro por aquí, ambrado por acá. Y entonces yo recuerdo que cuando Amado tenía que salir rápido, se ponía la ropa, un pantalón nuevo encima del asunto. Y la camisa esa pestosa y se ponía otra y se ponía así y salía a hacer su diligencia. Una ropa sucia debajo. Y cuando venía, naturalmente, se quitaba esta y a trabajar con la otra. Wow. ¿Sabe lo que es eso? Perdónen lo que voy a decir. Ustedes se van a reír. Pero así fue que se le ocurrió a una persona inventar el perfume. El perfume fue inventado para contrarrestar los malos olores. Naturalmente, no todo el perfume tiene malos olores. Pero, bueno, en ciertos países, dice que la gente no se baña y todo lo resuelve con el perfume. El perfume neutraliza las pestes, los malos olores. No lo digo porque me hacen daño los perfumes. No, no, no. Es como el café, que lo pongo como ejemplo, la gente piensa que tengo un problema con el café. No, no, no. Si Dios me diera el ok, bebo café. Yo estoy hablando en el contexto que hablo del café, de tener dominio propio, dejar algo que me gusta mucho, que es sencillo, a ver si tengo fuerza para dejar cosas peores. Ahora estoy aplicando de lo que es uno tratar de tener un buen olor. La Biblia, ustedes se ríen, la Biblia dice que las moscas que hacen dañan el perfume, o no. Y las moscas son símbolos del diablo. De hecho, Bersebú es el dios de las moscas. Pero la Biblia habla de que la vida de Cristo es olor de su conocimiento, olor de vida para vida. Entonces, no podemos tomar el perfume de la vida de Cristo y echársela encima a la peste de la carne. No podemos tomar esa vestidura blanca resplandeciente de la vida de Cristo y tirándola encima de esos harapos asquerosos de la naturaleza. Despojados del viejo hombre, vestidos de Cristo. Y el Señor sabe que tenemos una dualidad y por eso nos está ministrando. Estamos en el proceso. Yo espero que después de 20 años caminando con Cristo y vistiéndose de Cristo y usted despojándose del viejo hombre, por lo menos usted ya se haya desechado de la manga o del ruedo, por lo menos, pero usted anda todavía con el vestido completo. Entonces, no estamos aborreciendo ese vestido. Pablo decía, miserable hombre de mí. Es aborrecer. Yo aborrezco ese muerto. ¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Vosotros sois como sepulcros blanqueados. Por fuera. ¡Wow! Usted ve a los cementerios y usted ve esos monumentos. Esos monumentos. Con su apellido allá. Grande. Estos son monumentos. ¡Wow! Un mausoleo. Y por dentro no se meta usted a abrir la puerta de una tumba de esas. ¿Y por qué Dios está hablando de cosas asquerosas? Porque Dios está hablando de aborrecer. Aborrecer. El que ama la limpieza se pasa la vida entera limpiando. ¡Amén! El que ama la limpieza se pasa la vida entera limpiando. No acumulando ropa sucia. Para cuando llegue la gente no las vea. Y usted ahora sí. La casa se ve muy ordenada. Usted abre el closet y se le cae encima todo eso. Hay quienes limpian sus casas cuando viene visita. Y así muchos sirven al Señor. Limpian su casa cuando van a adorar. Limpian su casa cuando viene el Señor. Se ve el Señor. Acumular. ¿Me estoy comunicando? Dios se está ilustrando. Porque Dios quiere que entendamos la palabra aborrecer. No lo que dice el hebreo de aborrecer. No. Lo que dice la vida diaria y práctica de lo que es aborrecer. Dios habló de vómito. Está hablando de sepulcro. Está hablando de descomposición. Para que sepamos que es temor a Dios. Temor a Dios es aborrecer el mal y sentir pasión, amor, preferencia, convicción por el bien. ¿Por qué usted quiere ser santo? Para ir al cielo. ¿Usted no tiene que ser santo para ir al cielo? ¿Qué yo dije? ¿Qué yo dije? ¿Me van a apedrear? No me apedreen. Usted no necesita ser santo para ir al cielo. ¿Sabe por qué? Porque su santidad nunca va a poder entrar al cielo. Porque su santidad estará por inmundicia. Y la Biblia dice que la única, con la única santidad que usted va a entrar es con la de Cristo. Con la única. Entonces, usted no está tratando de ser santo para ir al cielo. Porque usted no va a entrar al cielo con su santidad, sino con la de Cristo. Usted está, usted está, usted quiere ser santo. Dice el Señor, ser santos porque yo soy santo. Entonces, ¿cuál es la motivación para ser santo? ¿Cuál es la motivación para ser santo? Que mi Dios es santo, al que yo amo, al que yo sigo, al que quiero agradar, al que me salvó. Él es santo y me salvó para que yo sea santo. Él no me salvó, Él no me salvó porque yo era santo. Él me salvó para que yo sea santo. Él me dio su santidad y sigue santificándome con su santidad. Porque me salvó para eso, para que yo sea santo, para que yo ande en sus caminos. Pero la motivación no es ir al cielo. Porque ya el cielo está ganado con la santidad de Cristo. Es ser santo porque Él es santo. Dios quiere que usted ame la santidad de Dios. Porque Dios es santo. Porque mi Padre es santo. Porque yo admiro a mi Padre. Yo admiro. ¿Han visto ustedes a un niño que quiere ser como su papá? ¿Han visto a un niño que quiere imitar a un superhéroe? ¿A los niños que quieren ser Superman que se ponen una capa azul y se lanzan y se rompen la cabeza? ¿Se lanzan del techo porque quiere ser como Superman? O sea, cuando usted admira mucho a una persona, usted quiere ser como esa persona. Y no estoy hablando de una persona cualquiera, estoy hablando de Dios. O sea, cuando usted ve a Dios, usted quiere ser como Él. Si usted ha entendido, sabe que Él nos salvó para eso. Entonces, ahí entramos en una convicción. En una convicción. ¿Cuántos quieren estar siempre con Dios? Solamente unos cuantos. ¿Cuántos le gustaría vivir en la presencia de Dios sin apartarse nunca de Dios? Ahora la pregunta es, ahora viene la pregunta. Si usted ama tanto al estar con Dios, y el mal le impide estar con Él, usted tiene que decidirse. o quiere estar con Él, pero va a quitar lo que impide estar con Él. ¿Me estoy comunicando? ¿Me estoy comunicando? En la vida moral, y en la vida moral. Cuando usted descubre, por experiencia, que algo lo ha apartado para siempre de la persona que usted más ama, como personas que se han divorciado amando a su cónyuge o con su compañero, por un vicio, por una infidelidad, por cualquier cosa, y se pasa la vida entera deprimidos, porque dicen, ¡Wow! Yo perdí a mi esposa por el juego, por el alcohol, por el cigarrillo, por tener un amante. Y a usted le duele hasta los tuétanos, porque yo perdí lo que más amaba, lo que más valoraba, por una basura, que lo que eso fue que me dañó. Es posible que yo conviva, viva, me decida por algo que me destruye. Y me aparta de lo que yo más amo, yo más valoro, yo más aprecio, y yo más idealizo. Yo estoy hablando de Dios. En otras palabras, si amo a Dios, el amor a Dios es que me va a dar la fuerza para aborrecer el mal. Si usted ha valorado lo que es la comunión con Dios, yo te voy a decir, esto me está quitando la comunión con mi Dios, esto es malo, es dañino, es pernicioso para mi vida, y me está quitando la honra, la sublimidad, lo más elevado de mi vida, mi tesoro, que es estar con mi Dios, tener comunión con Él. Escúchame, a veces decimos, Dios se apartó de mí, te voy a decir que Dios nunca se va a apartar de ti. Tú te sientes así, porque el amante que es el pecado, es lo que te hace sentir lejos de Él, o sea, el mal, llámese como se llame, es lo que crea una distancia. Isaías 59, 2, vuestras rebeliones han hecho separación entre nosotros y nuestro Dios. Dios. Entonces, tú tienes que saber cuánto daño te causa el mal o el pecado. El daño más grande del pecado no es tanto que me daña a mí, sino que me separa de Dios. Porque total, ya yo estoy dañado y tú también. Esto no es que pasé toda la vida deseando graduarme o tener o realizar este sueño y no lo alcancé. Esto es mucho más allá que eso, mucho más allá, es que he pasado la vida tratando de caminar con Dios y caminar en sus caminos y no lo he logrado porque todavía yo no he llegado a aborrecer el mal. Dios quiere que tengamos esa decisión que se ha resultado de una convicción aborrecer, aborrecer, aborrecer. Nadie se va a apartar del pecado si no lo aborrece. Dios no peca ni puede pecar. ¿Sabe por qué? Porque Dios aborrece el mal. Dice que no puede ser vencido de lo malo porque su naturaleza es anti pecado. es el polo positivo que repele al negativo. Es la luz que repele las tinieblas. Es la limpieza que repele la suciedad, la inmundicia. Es la mansedumbre y la humildad que repele la soberbia y la altanería. ¿Saben ustedes por qué nosotros vemos una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo? Es porque no conocemos a Dios. No lo conocemos. Dios le dice a Moisés mira yo te voy a mandar el ángel porque si yo voy con ustedes los voy a mandar. Usted dirá wow es cruel como habla así Dios se conoce a sí mismo y dice yo soy Dios y cuando yo veo una actitud así de pecado pues es que me es que me da ira no lo puedo evitar es que quiero acabar y destruir porque la justicia quiere destruir el pecado. Entonces es maldad de Dios no querer ir si sabe que puede destruir y usted ve que dice Dios no se acerquen para que para que no haya estragos parece como algo amenazador entienda entienda trate de entender es que su naturaleza le da náusea no puede andar así con usted lo ama pero no puede andar así con usted miren si hay algo que usted debe glorificar a Jesucristo es porque anduvo 33 años en esta en esta letrina con esta inmundicia y no se contaminó pero sabe lo que Jesús tenía que soportar viendo las intrigas la envidia el celo ver la maldad la iniquidad del hombre porque él sabía lo que había en el corazón del hombre dice la Biblia y a veces se indignaba generación infiel hasta cuando voy a estar con ustedes y usted dice ¿qué le pasa a Jesús? Jesús amados yo no tengo problema contigo porque tú y yo navegamos en las mismas aguas sucias pero Dios no va a nadar en esas aguas ama usted tanto la santidad que está dispuesto a morir para no ensuciarse como aquel roedor que hablo que hablo en el libro que su piel era blanca o sus pieles blanca y los cazadores son fáciles de cazar porque cuando ven un lodo prefieren que lo maten pero no se meten al lodo así es el que ama la santidad prefieren morir antes de entrar ahí nadie puede caminar con Dios si no es igual a Dios si no se hace uno con Dios usted puede caminar como Israel por el camino de la ley camino de la el camino de los preceptos de los juicios pero de las letras usted puede andar sin reprensión en todos los mandamientos estatutos del Señor de acuerdo a la ley de acuerdo a la ley Dios está hablando prácticamente en los últimos mensajes ¿no? desde el orgullo nos está hablando de cosas prácticas y creo que se detienen eso y se está olvidando de muchas de las notas yo les hablé la vez pasada de Neemías lo que hace un hombre cuando teme a Dios cuando teme a Dios Pastor Gadiel nos dijo algo que a él le propusieron trabajar overtime o ciertas horas y va a ganar más y necesita el dinero pero después pensó wow pero esto me va a quitar el tiempo de venir al culto hoy perdón hermano no te quiero idealizar pero ojalá que todos los todos los cristianos pensaran así porque eso es temer a Dios amado temer a Dios no es solamente apartarse del mal entienda no solamente es apartarse de lo que es pecado la Biblia dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace en otras palabras cuando yo dejo de hacer algo bueno oigan bien cuando yo dejo de hacer algo bueno ya yo estoy pecando pecado no solamente es apartarse del mal sino no andar en el bien cuando yo sacrifico un culto de Dios por un programa de televisión o por no tomar un autobús o por no recorrer una distancia o porque yo no estoy dispuesto a sacrificarme perdóneme que lo diga perdóneme que lo diga eso es no temer a Dios es no temer a Dios y me voy a dejar que apurar el espíritu y voy a terminar con este pasaje que es muy conocido Génesis 22 12 estas palabras le dijo Dios sabrá y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único se ha predicado mucho yo de eso pero lo estoy entendiendo en este contexto que estoy hablando yo lo que Dios le quiso decir Abraham no 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 tú no tienes ya que sacrificarme muchacho yo te pedí una ofrenda ya no me la de yo sé que tengo tu corazón ya yo sé que tú tienes tú sabes lo que significa que tú no me rehusaste a tu hijo a lo que tú más amas en la tierra tú no me lo rehusaste porque tú me amas tú me amas más a mí que a Isaac yo te di un mandamiento parece loco que tú mates a tu propio hijo pero tú dices yo mejor me vuelvo un loco y obedezco a Dios porque Dios es el supremo en mi vida eso es temer a Dios ahí se lo dice yo conozco que tú me temes a Dios entonces las palabras si Dios le dice a Abraham si Dios le dice a Abraham yo conozco que tú me temes porque tú no me rehusaste a tu hijo que yo te lo pedí y Dios te dice a ti yo te quiero santifícame los días de fiestas santifícame el jubileo santifícame las fiestas santifícame el jueves levántate a tal hora de la mañana y dame un culto personal un culto con tu familia estoy hablando del tiempo que se le da a Dios estoy hablando del tiempo estoy hablando en el contexto de esta iglesia hay hermanos en otras iglesias que el culto no es el jueves sino el miércoles y tienen otras actividades no importa santificar la fiesta de Dios pues es aquello que le hemos santificado que hemos apartado para Dios yo no se lo voy a dar ni a mi ni a nadie está hablando de un hombre que esperó 25 años para tener un hijo y Dios luego se lo pide y no se lo rehusó oiga la palabra rehusar con otras palabras no no me voy a quedar con él no me voy a quedar con mi hijo para mí se lo voy a dar a Dios que me lo está pidiendo porque yo amo a Dios yo le temo él es supremo en mi vida cuando usted sacrifica algo de Dios por un beneficio personal o para complacer a quien sea eso no es temer a Dios fíjense la connotación que tiene este pasaje que le hemos salido muchas veces pero ahora en el contexto de temer a Dios es no diga temer a Dios es no rehusarle nada que él quiera dígalo otra vez temer a Dios es no rehusarle nada que él pide de mí nada nada le temo como voy a crecer en el temor de Dios si tengo que sacrificar algo sacrifico lo de Dios yo no voy a la iglesia el domingo no que se me dañó la llanta voy a cambiarle las llantas al carro en Costco porque lo único día que tengo es eso no puede dejar de trabajar porque dejo de ganar tengo ocho días por enfermedad pero no eso lo tengo para mi vacaciones pero arreglo el carro el día de Dios porque a Dios lo puedo sacrificar no y lo grande que decimos no es que el Señor sabe no no él entiende Dios es amor y como nos engañamos amados Dios Dios no está aquí para hacerte sentir mal sino para que tú andes en el bien así que yo te voy a recomendar busca un lugar donde tirar ese muerto que tú andas encima dice mi esposa ese bacalao tienes que buscar un lugar donde tirar ese muerto desnúdate bañate y ponte la ropa limpia no andes como el zapatero con la ropa vieja vomita lo que te den náuseas porque Dios te quiere Dios quiere por dentro que tú estés limpio porque cuando tu cuerpo vomita lo que le perjudica entonces tú puedes tomar nutrientes que sean que sean buenos para tu salud de acuerdo entonces dejémoslo aquí para la próxima Dios ha hablado a su pueblo aleluya su palabra es verdadera aleluya Dios ha hablado a su pueblo aleluya su palabra es verdadera aleluya amén denle aplauso al Señor amén wow el pastor Fernández entre los que cantan como Saúl entre los profetas amén Dios tiene un buen humor hermano cuantos recibieron la palabra vamos a levantarnos y yo voy a orar gloria a Dios hermoso Dios hay que detenerse donde Dios se detiene porque eso es temerle levanta tus manos Padre bueno y santo y bendito gracias 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 hemos dejado que el Espíritu tome su lugar y diga lo que quiere decir el Espíritu porque hemos de orar como conviene no lo sabemos no conocemos nuestras necesidades Señor pero tú conoces todas las cosas tú eres el pastor tú no estás conduciendo tú sabes hacia donde nos llevas ayúdanos a dejarnos guiar por ti Señor gracias por ministrarnos yo quiero llegar y este pueblo también aborrecer el mal no solamente apartarnos el mal sino aborrecerlo como tú aborreces el mal así queremos aborrecer la soberbia la altivez la arrogancia la maldad la iniquidad Señor la avaricia en fin todo lo que es contrario a tu naturaleza santa queremos andar en el hombre nuevo por el Espíritu y en el fruto del Espíritu Señor ayúdanos santificanos en tu verdad tu palabra es la verdad ayúdanos no solamente apartarnos del mal sino amar el bien como tú lo amas Señor gracias oh Dios danos esa madurez danos esa madurez Señor queremos ser un pueblo maduro un pueblo rico en buenas horas un pueblo que te represente dignamente delante del mundo un pueblo que no sea arrastrado por el mal sino un pueblo que se sabe parar frente a la tempestad firmemente sobre la roca y vencer el mal porque esa es la vida que hemos recibido de ti esa es tu vida la que admiramos la que respetamos por amor a ti estamos dispuestos a todo ven Señor toma tu lugar en nuestras vidas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo oro por ti mi hermano mi hermana y ruego al Señor que esta palabra sea vivida por ti porque el Espíritu Santo te dé la capacidad que Dios te eleve a una dimensión de madurez que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús Aleluya Amén Amén y Amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga ¡Gracias!